Música Entonces desde el Ministerio estamos apoyando todas las iniciativas que nos inviten a seguir reflexionando cómo afianzar el camino a la igualdad, cómo hombres y mujeres pueden reaprender un patrón de conducta donde podamos manejar el poder de una manera diferente, de una manera igualitaria donde todos y todas tengamos dentro de nuestras capacidades y talentos las mismas oportunidades sin distensión del sexo, sino que nos distingan nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestros talentos nuestra tenacidad en el tiempo para lograr una meta